En la sierra sinaloense, rancho de Huiciopa ya en Padiraguato Hace años creció un valiente, que inició en la historia de todos los capos Pedro Áviles, compañero y amigo sincero hasta el día de su muerte Fue amigo y fue consejero, de muchos mafiosos también era el jefe Siempre con un perfil bajo, con mucho talento en las negociaciones Moviendo bien sus contactos, con inteligencia, creaba soluciones No le gustaba la guerra, nunca fue su fuerte, era más de palabra De México a la frontera, gracias a Juanito, vendían toneladas Cuatro décadas al frente, formando un imperio, dejando un camino Aconsejando a su gente, como compañero, también como amigo Siete años en Almoloya, hicieron al hombre más grande y más fuerte Y gracias a su experiencia, llevó hasta la gloria el cartel sinaloense Los ejemplares del rancho Con la destreza de un sastre, moviendo los hilos, tejió una potencia Haciendo más fuerte al cartel, demostró su estilo, con inteligencia Implementando estrategias, sabía negociar con grandes del gobierno Su cerebro y su grandeza, le dieron prestigio y ganó su respeto Sé que en el cielo me esperan, mis hijos queridos, también mis hermanos Esperando con paciencia, por volver a verlos, pasé muchos años La sangre azul en mis venas, herencia más grande que yo pude darles Esparragosa, moreno, el regalo que a mí un día me dieron mis padres La vida tiene un principio, también un final, yo fui delta y omega Porque les dejé un camino, adiós mis compadres, también mis colegas Hoy se convierte en leyenda, el que por su grandeza logró tantas cosas El decano de los capos, que siempre será el azul esparragosa